El Salvador Ramos dijo públicamente a Mara Lezama que si se unía a él, que él iba a ser gobernador, ¿cierto o falso? No, entonces lo que quería Mario Villanueva y Martínez Ramos es que iba afuera de Quintana Ramos. Por eso cuando hablamos de la clase política de Quintana Ramos, de esos animales políticos, ustedes saben, uno dice, bueno, ¿en qué piensa? ¿en qué sueña? ¿cuáles son sus objetivos? ¿qué estudia? ¿qué lee? ¿en qué se inspira? Primero, hay que reconocer que la clase política de Quintana Ramos, de sus elecciones, fue un fracaso. Segundo, los latinistas fracasaron, le cerraron el paso a Guadalupe Sánchez, le cerraron a mí, con justificación también al Chacho y al Greco, que hubieran sido terribles, cualquiera de los pocos. Y a Gastón. Y a Gastón. Pero ahora, el candidato va a ser del norte, no hay del sur, llegó cargándole las maletas a Gorge. Y míralo ahora, él es un alto empresario, con líneas aéreas y infinidad de negocios por todos lados. ¿De qué? Pues de la corrupción. Entonces, uno dice, bueno, esa clase política que llegó, ¿a qué llegó? Fuera de Pedro Joaquín y de Mario Villanueva y de Mario Villanueva, llegaron a saquear el Estado, a hacer barbaridad en el medio. Y los presidentes municipales iguales. Mario acepta al final a Hendrix con el ejército. Pero Hendrix, otra ficha también. Y los presidentes municipales iguales. Ajá. 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 Pues estamos, Don Tomás, en el episodio 8 de Relatos de Don Tomás con un servidor Jonathan Estrada y yo quiero decir que de todos los programas que hemos tenido, este va a ser un programa muy especial porque Don Salvador Ramos Bustamantes no habla comúnmente y seguramente lo que va a compartir con nuestro auditorio va a ser muy, muy especial y muy bueno para las nuevas generaciones, que es el objetivo de este programa, ¿verdad? Sí, Salvador Ramos es una persona esencial para comprender la historia y la vida de los quintanarruenses la segunda mitad del siglo pasado, desde que nos formamos como Estado hasta el momento porque él sigue activo, es una persona que no ha parado de producir ideas y de debatir y de discutir y de proponer Don Salvador Ramos, muchas gracias por recibir a Cancún Channel Contrapunto Noticias aquí en su casa Gracias Jonathan, me da mucho gusto reunirme también con el doctor Contreras y este es un programa indudablemente muy valioso para conocer la historia de Quintana Roo y de los protagonistas Yo tuve la oportunidad de llegar a Quintana Roo en el año 72, cuando todavía era territorio y vi la conversión territorio-estado, la sucesión de Jesús Martín Arroz De David Gustavo con Jesús Martín Arroz, ¿no? De los presidentes municipales y me tocó participar en la elección y designación de los candidatos a presidentes municipales con Martín Arroz, con Pedro Joaquín Los primeros Los primeros Que eran, ¿qué? Ocho, si no me equivoco Sí, todos muy buenos, ¿eh? La verdad, los primeros presidentes municipales y los segundos fueron gente muy honesta, muy trabajadora Ahora, el caso de Cancún, además de don Alfonso Alarcón Moralín, Felipe Amaro Santana, Joaquín González Castro y José Ira Bien Donde se empiezan a descomponer las cosas cuando llega nuestro amigo Carlos Cardín Pérez Que, por cierto, yo me opuse a que él fuera Aunque lo dijo al revés, primero fue Pepe y después fue Joaquín González, ¿no? No, no, no Bueno, sí, 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 pero los cuatro primeros fueron muy buenos Con Felipe Amaro, Joaquín González Castro Pepe Ira Bien, Joaquín González Castro Pepe Ira Bien Primero fue Pepe Ira Bien, ¿verdad? Sí, correcto Después Joaquín González Castro Pero yo fui primer presidente, primer comité municipal del PRI Yo venía formándome desde hacía 10 años frente a la figura del maestro Vicente Lombardo Toledano Fui militante de la Comunidad Popular Socialista Y fui militante del Partido Popular Socialista Y tuve mucha, una estrecha relación con el Partido Comunista Con el amigo que lo fundó prácticamente don Tomás Con el amigo Roberto Sosa, que atendía las relaciones sindicales Por eso cuando Fernando González me habla del doctor Para traerlo a que participara con nosotros en la Sociedad Cooperativa de Consumo Alianza Pro Campesina, donde abrimos un consultorio y una farmacia Marcel le agarra a los de las farmacias, para que estuviera abierta a día y noche Y este, me dijo, pero es que es del Partido Comunista, no, pues mucho mejor Porque yo venía, yo traía yo una vinculación con el Partido Comunista Yo tengo aquí en la casa de ustedes una amplia colección del machete Y yo venía siguiendo muy de cerca la trayectoria de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas No, es toda una historia, vamos a tener que hablar de muchas cosas a fondo Yo quisiera abrir, si me lo permite don Salvador, con un brindis Por estar aquí en su casa y por el honor de tener esta entrevista con usted Que estén ustedes aquí con nosotros Saludos a ustedes también Usted era priista y si no me equivoco, digo yo soy más joven que usted obviamente Usted era, porque el PRI se caracterizaba, o decían que el PRI era de centro-derecha, ¿no? Izquierda, centro y derecha, o sea que confluían en el PRI Todas las vertientes, ¿no? De la izquierda, de derecha y de centro, ¿no? Y usted era más de un ala de izquierda, ¿no? Yo empecé a participar en el PRI Porque en la medida en que la CRO empieza a desarrollarse, empieza a crecer Nosotros éramos de la Unión de Empleados de Restaurantes, el 28, que era un sindicato local Y después abordamos a la Federación Estatal o al Comité Nacional Peleamos por la Diputación del 12º Distrito, lo ganamos Entonces eran el marco del PRI Pero yo siempre mantuve mis ideas de la izquierda Y mi vinculación con la izquierda Sin embargo, yo encontré en el PRI a gente muy valiosa Porque era otro PRI diferente, el que después se fue descomponiendo Había gente muy valiosa Yo conocí bien a don Alberto Madrazo Al maestro Jesús Reyes Heróis Este, obviamente... Alberto, papá de Carlos Sí, papá de Carlos, un gran orador Conocí muy bien también allí a Luis Donaldo Colosio Porque tenía una estrecha amistad, una relación que se dio en la Cámara Pero cuando a Luis Donaldo lo nombran presidente del PRI Y se viene la decimacuarta asamblea Me invita a que yo vaya a presidir una mesa Fíjense quiénes eran los cuatro presidentes de las mesas Había cuatro zonas por regiones Ahí me tocó la región que estaba en Querétaro Uno la presidía Gonzalo Martínez Corbalá Ex embajador de Chile cuando el golpe Otro era Arturo Núñez Jiménez Que acaba de ser gobernador de Tabasco Y ya había sido secretario de Gobernación Y director del Instituto de Calificación Política del PRI El otro era Nicolás, era Sanluce Quien había sido director del fideicomiso de Chelja aquí en Canquitana Roo Y luego era vicecorredor de los diputados Y el otro era yo, éramos cuatro Y a los cuatro los coordinaba Socorro Díaz Directora del periódico El Día Que luego fue líder de la Cámara de Diputados Fue senadora Entonces había una buena vinculación Había una buena comunicación con ellos Yo fui parte del Consejo Político Nacional del PRI ¿Cómo no? Y ahí me reuní con mucha gente Pero yo siempre mantuve mis ideas Yo escribía en ese tiempo en el periódico El Día Que era el periódico de la izquierda Había un suplemento que se llamaba Foro Sol Se llamaba, que lo dirigía Carlos Calvo Zapata Que era el subdirector del día Y hermano de Paquita Calvo Que fue la que se construyó allí a Julio Herschel Para liberar a Mario Renato Menéndez Y yo escribí allí como unos 50 artículos Siendo usted dirigente de la CRO Dirigente de la CRO Y luego también empecé a escribir en el periódico Y algunos artículos durísimos Yo me acuerdo uno que escribí Cuando la Revolución Sandinista Que se llamaba El imperialismo norteamericano El más sanguinario de la historia Duro, casi Sí, muy fuerte Casi media plana Oiga, ¿y cómo es posible? Porque yo digo De la historia de Don Salvador Ramos Bustamante Tengo muy claro Me decían Don Salvador Ramos Bustamante Exponía a presidentes municipales en Cancún Él daba la venia Porque de otra manera No podía haber un presidente municipal Iba a ser senador de la república ¿Cómo es que con tanto poder Con tanta influencia Con tanta fuerza Esa política Pueden derrocarlo? Mira, primero Hay que irnos un poquito más para atrás Cuando entra Pedro Joaquín Al primero que le ofrece La presencia municipal de Cancún Me dijo Oye, te mencionan a ti Y a Leonel Marrujo Cozumel Me dijo Déjame preguntarle a Alberto Juárez Blanca Alberto Juárez Blanca Era mi maestro El líder nacional de la CRO El líder nacional de la CRO Teníamos una estrecha relación Y fui y le dije Oiga, me estaba Dice esto el gobernador No, no Me dijo eso no Si hubiera sido presidente municipal Y Humberto Hernández Haddad Que era delegado del PRI Un amigo mío Me dijo Oye, tú tienes que entrar En la presencia municipal Entonces Pedro me pide Que hable con José González Zapata Pero Joaquín era el gobernador En ese entonces Era el gobernador De Quintana Roo Yo no sabía El parentesco de José González Zapata Si no, pues lo hubieran Yo dejado pasar sin problema Pero no Este Platico con él Digo, ¿cómo lo ves? Le dije, muy verde Estamos hablando Estamos hablando Para la elección De 83-84 Porque Joaquín José González Zapata Entró en el 86-87 Él entró con Miguel Borja En el 87 Pero los dos de Pedro Digo, el primero me lo ofrece a mí Entonces cuando Juan Delacán dice que no Que fue donde entró Y Pepe irá bien Entonces yo le sugiero A Pepe irá bien Me dijo, ¿con quién nos vamos? Y con Pepe irá bien Me dijo, vamos con él Yo en ese momento Le hablé por teléfono A José irá bien Y dije, oye Te acabo de proponer Con Pedro Pero luego tiene mala memoria Como la tiene Joaquín González Castro Eso es común No es cierto Que Pedro le haya avisado A Joaquín González Castro Més atrás que le iba a hacer El parentesco municipal Es mentira Es mentira Porque yo hablo con Pedro Y yo otra vez Quería meter a González Zapata Le dije, mira La verdad es que tú quieres Pero no, no le deo tamaños Le dije, ¿por qué no pones mejor A Joaquín González Castro? Le dije, ¿no te parece? Sí, me dijo, bueno Vámonos con él Entonces yo voy a la secretaría de finanzas Yo estaba en Chetumán Le digo, Joaquín Oye, Joaquín Te vas de candidato a Cancún De veras, a ver Y aquí en el acto Eso fue dos días antes Del destape No meses como él dice Que no me diga mentiras, Joaquín Y aquí en el destape Su esposa me dice Salvador, nos salvaste la vida Ahí estaba Este amigo periodista Que era director de novedades Que anda desaparecido Que ahí me dijo Oye, ¿qué pasó? Después te platico Pero ahí la señora me dijo Ahí en el acto Oye, Salvador Nos salvaste la vida Joaquín, por eso entró Y este Cuando Mario Villanueva Mario me dice Un Chetumán Me dijo, oye ¿Vas a ir a la presidencia? Le dije, no, yo no Me dijo, ¿me ayudas? Órale Es al lado de 1990 Entonces yo voy a buscar A Luis Donaldo Colosio Lo alcanzo a Villahermosa Ahí en la venta Le digo, oye Luis Donaldo Te encargo a Mario Villanueva Para la presidencia musical de Cancún Está bien Un día lo voy a acusar De todo lo que empieza a hacer Se me queda mirando Luis Donaldo Le dijo, pero tú me lo recomendaste Me lo recomendé eso, eh Yo le pedí a Pedro Joaquín Que cuando fuera gobernador Lo quiera ser presidente del partido Y un día me dijo Oye, no te voy a poder cumplir No, no te preocupes Me dijo, pero sugiéreme a quien Pues ahí está Con Carlos Carlos ¿Tú crees que pueda? Sí, hombre Voy y le digo a Carlos Oye, vas de presidente del partido Más que te digo Que tiene mala memoria Y yo se lo dije Y ahí Pues horror Porque yo digo Que cada quien habla De acuerdo a cómo le va en la feria Pero hay protagonistas Que están vivos Y que pueden dar fe De lo que estoy diciendo Sin duda Entonces, esa es la primera etapa Luego viene Cuando yo llego a Quintana Roo Yo ya traía Una formación política Una concepción Traía yo 10 años de experiencia A mí un día me llama Pedro Joaquín Siendo secretario general de gobierno Pedro Joaquín Cotwe Pedro Joaquín Cotwe Secretario general de Jesús Martínez Ros Y me dijo Oye, Salvador Es necesario Que ya abras un negocio Me dijo Yo no tengo dinero Pedro No me dijo Nosotros te vamos a dar Habrá una tienda De importaciones ¿Usted ¿Qué era? Yo era dirigente Nada más Estatal Estatal Y le dije Mira Pedro No te vayas a ofender Pero Yo nunca he tenido dinero Y no me gustaría Que la gente que me conoce Me venga con mucho dinero Se va a preguntar ¿De dónde lo sacó? Hoy es al revés ¿No? Hoy quieren que lo vean Con dinero Se quedó vacío Y este Pero después Con Martínez Ros Yo me llevaba muy bien Cada 15 días Desaminaba yo con él Un día Carlos Cardín Me invita Que sea yo testigo Que iba a avanzar A su hijo ahí En el palacio Con el gobernador Y me dice Es que cuando seas gobernador No quiero que te olvides de mí No Le dije yo Eso no está en mis planes Yo no estaba pensando en eso Y este Pero nosotros empezamos a crecer Se viene El transporte Turicún Formamos el sindicato Lo registramos Y emplazamos a huelga Por ejemplo El transporte de Cancún De Cancún De Transtur De Transtur Y entonces viene Un abogado de Mérida Forma un nuevo sindicato blanco Firma el contrato Y lo registra Y voy a ver a Pedro Le dije Oye Pedro Esta es una barbaridad Política No es posible Le dijo Mira tú tienes razón Me dijo Pero te voy a decir algo Salvador Andas metido Hasta la cocina Si tú sigues así ¿Quién nos va a postular a nosotros? Le dije Oye Pedro Yo te firmo Que no me meto en política Y años antes Me lo había dicho también Donde me gustaba Como cuando yo llego Y armamos Yo vengo a armar Una escuela de capacitación hotelera Para transformar A los trabajadores De la construcción En la hotelería Un trabajo hermosísimo Lo que pasa es que Digo Quiero entender Yo no lo viví Pero Tenía pico de pato Se movía como pato Y era una blanca paloma Eso es lo que no le cuadraba A los políticos De ese entonces Entonces Fíjate ¿Qué pasa? Finalmente Le firma el contrato Al sindicato blanco Y se hace el contrato Pero cuando yo vengo a armar La escuela de capacitación La hacemos Nos presta El maestro Raúl Langua Rivero Que hay que hacerle un homenaje Sí Yucateco Talqueado Se echaba su palco Los dos cargos Con su valladera blanca Al estilo yucateco No hasta acá Era un hombre blanco Este Bondadoso Generoso Era Era una preciosidad Yo lo voy a ver Y me presta la escuela Bonfim Que estaba en construcción Ahí armamos la escuela De capacitación Sacamos la primera generación Transformamos un grupo De albañiles Para la hotelería Que significa Corte de pelo Corte de uñas Aprender a manejar la charola Montar una mesa A llevar un piso A cortar la verdura Sale la primera generación Con Está ahí Martínez Ross Que era diputado todavía Viene don Don Enrique Sabiñac Don personaje Alcuárez Blancas Castellanos Alarcón Y este Y entonces todos los grupos Que eran de la Crom Se vienen a la Crom Transportistas Estibadores Vendedores ambulantes Y entonces don David Gustavo Me dijo Oye Salvador Me dijo No te quieras tragar el mar De mucho Y me dijo Vete despacio Pero como iba yo despacio Si era un dinamismo Y luego Los transportistas Empiezan a pelearse entre ellos Sus disidentes Se vienen conmigo Y empieza a haber conflictos Con los taxistas Cíclicamente Había rebeliones ahí Y entonces De la rebelión Se venían conmigo Un día me dice Martínez Ross Enojado No me dijo Muñoz Ledo Mandó decir Que tú vas a ser diputado Y a mí El único que me manda Es el presidente Yo ni sabía Porque había venido Enrique Jackson Que era su director De Conan Pros Sí Me llegaron a armar Una tienda Y fue a ver A Santiago Sánchez Herrero Y le platicó Maravillas De nosotros Y Santiago Sánchez Herrero Era asesor De Julio Muñoz Ledo Entonces Muñoz Ledo Le comenta a Martínez Ross Que el diputado federal De Quintana Roo Iba a ser de la COP Y entonces viene Me viene a reclamar Martínez Ross Finalmente mete El profesor Emilio Stetag Y ahí me mete Como suplente Pero ya era yo Primer regidor Era yo también Primer presidente Del partido Y dirigente estatal No pues A todas Yo llegué en 1900 Bueno Llegué es un decir A Quintana Roo Llegué en 1982 Me fui a A la Ciudad de México A estudiar Ópera Y regresé En 1993 A mí me tocó Esa elección De Maqueo Donde Originalmente Todo el mundo Sabía que iba Salvador Ramos Bustamante Es que Déjame llegar Para allá Para allá va Para allá Entro yo De suplente De Emilio Stetag En la siguiente elección Este Entra Pedro Joaquín De diputado Y primitivo Y yo entro Como suplente De Pedro Mata La suplente De Pedro Serapio Fortanás En Bacalar Y entonces De Quintana Roo De Quintana Roo En la Gran Comisión Estamos hablando Cuando Pedro Joaquín Entra de candidato Gobernador En el 80 Entonces Juárez Blancas Me bloquea Durante un año No Bueno El candidato Fue 79 Entró como En el 80 Como de gobernador No No me deja entrar Un día me dice Pedro Oye Va a ver al maestro Olivares Santana De que Olivares Santana Y lo voy a ver Me dijo Oye compañero Vamos a entrar Pero por favor Voy a irnos junto Con los de la izquierda Pues es que los de la izquierda Siempre han sido mis amigos Yo ya estaba muy vinculado A los andinistas Desde hacía mucho A los salvadoreños Yo fui muy amigo De Chafi Handal Que era del Partido Comunista De El Salvador De Daniel Ortega De los andinistas Y Ya empezaba yo A ir mucho a Cuba Porque Viene aquí El comandante Flavio Bravo Y Si Frido Paz Paredes Le manda a llamar Me lo presenta Su secretario particular Antonio Cordero Nos hacemos muy amigos Y vamos a la Cuba La delegación De Quintana Roo A la Arconova Pero va Luis Sarse Que era el tesorero Va José Doleal Que era el secretario Del Ayuntamiento Va mi esposa Y yo Va el ingeniero Castillo Vamos a una delegación Y entonces Yo ya me empecé A vincular con Cuba Con la Central de Trabajadores Yo ya tenía Una estrecha amistad Con los representantes Del Partido Comunista De Cuba en México Con Barrero Con Senaida Con todos ellos Todos unos personajes Sí, claro Y a Juárez Blanca Le abren las puertas De Los Pinos Y primero Miguel de la Madrid Luego Salinas Hay que decir Juárez Blanca Era el líder nacional De la Copa Salinas le dice Alberto Juárez Blancas Salinas le dice Abre usted Con cualquier gobernador O secretario de Estado Dígale que va de mi parte Si no la hace casa Me avisa No, hombre Se abre en todas las puertas Pero en lugar de usar Los beneficios De la clase obrera Lo usó en su beneficio Un día Farel Farel traía la consigna De acomodé el lugar Acabar con la CTN Le dice Oye a don Alberto Le dice ¿Qué necesita la CROC Para que sea La central más fuerte Más importante del país? Y yo Fuera le digo Oiga Que nos den terrenos Que nos pongan Turistas Economistas Administradores Tecnología Vamos a hacer No, no quiso Nada de eso A todo eso le tenía miedo O sea quiero entender Que desde un principio Su relación Con Alberto Juárez Blacas No fue buena No, si era buena Habíamos trabajado juntos Yo lo conozco A Juárez Blacas Sí bueno Pero por la historia Que cuenta Pareciera como que No era realmente Una relación De hermanos Como debería de ser Sindicalmente Es que sabes Que le empieza a dar celos Un día Yo siendo diputado Me manda a llamar Pedro Joaquín Me dijo Fíjate que La Farid y Cheluja Te armó un lío Aquí en Chetumal Y dije ¿A mí por qué? Porque teme Que pueda ser gobernador No le dije Yo no estaba en mis planes No me dijo Sí Y yo te voy a ir Pero cuídate de Farid y Cheluja Porque te odia Ahí está el de hoyo del asunto Yo dije Bueno caray Pero luego Yo entro de diputado En la Secretaría de Legislatura Te invitamos a comer a Diputado federal Diputado federal Te invitamos a comer a líder En el previo A que se instale el congreso Y saca de aquí un papelito Y me dice Tú eres salvador No me ni siquiera Sabía mi nombre Y dije Sí Entonces ahí anuncia Que yo voy a ser Vicepresidente de la Cámara Con Fernando Ortizarán ¿Cómo no? Me toca todo el mes de diciembre Y hoy día Fernando se enferma Y yo Digo a la Cámara Un privilegio Y entonces El líder de la Cámara Me llama a mí Y a Jesús Murillo Y ustedes dos Van a ser gobernadores De sus estados Yo les voy a ayudar Traigamos su documentación Pero luego Fernando Lías Calles Que va a ser el primer delegado Del Príncipe Tanarón Que por eso Hay una anécdota Porque me dice Que Martín Arroz Quería ser diputado Al líder juvenil Que había participado En un Una violación Tumultosa Contra el secretario De Pedro Y yo me opongo Él era el delegado Y su delegado Era Leopoldo Sánchez Duarte Que era hijo De Leopoldo Sánchez Elis Un gobernador muy fuerte De Sinaloa Pero aún así Martín Arroz Lo puso De diputado Ya siendo Subsecretario de Gobernación Fernando Lías Calles Me dijo Vamos a trabajar Para el asunto De la gobernatura Y Manuel Gómez Peralta Damirón Que era el subsecretario Del Trabajo Me dijo Oye Salvador Ya vamos A reuniones con Fernando Para pasar Para la gobernatura Y luego me busca El director De la revista Impacto Y me dijo Oiga Salvador Yo quiero que mi hermano Le maneje la prensa Y esta es la lista De los periodistas Se les deposita Tanto en sus cuentas Y luego me busca Un senador Madero Me dijo Oye nosotros No jalamos con Borja Tú tienes que ser el candidato Se refería a Miguel Borja Martín Miguel Borja Martín Entonces empiezo a ver Y este Y luego Fernando Ortiz Arana Me dijo No yo te voy a llevar Con Álvaro Ortega Yo llevé allí A Pedro Joaquín con él Y me lleva Con el hermano De Carlos Aquel que estaba En programación Por ese puesto Y luego Había un diputado Famoso Este De Nuevo León Mamión Flores Caballero Catedrático Del Corregio de México Oye me dijo Yo quiero salir del lado Del partido Entonces dije Caray Este Se van creando las condiciones Y me encuentro Con los dos gobernadores De la CTM El de Durango Ramírez Gamero Y el de Nayarit Zaragoza Que era un tipo muy duro Y los dos Por separado Me dicen Oye todo la polla Para que vaya esto Entonces pues empiezo A pensar En las posibilidades Un día me dice Juan Blancas Oye vamos a hablar Con el presidente Miguel de la Madre Llegamos y me deja afuera Siempre entrábamos juntos Fue a decirle que no Y bueno Pasa eso No lo dejé pasar Porque va a querer Y pasa eso Y entonces cuando Cuando me avisan Del Senado Para esto yo había tejido Una estrecha relación Con Luis Hernando Colosio Habían hecho muy amigos Y yo iba a ser visto Haber seguido Luis Hernando Colosio Que eso fue lo que a mí Me extrañó mucho Porque Si la relación Era tan fuerte Con Colosio Que creo que fue Cuando vino la ruptura Muy fuerte Con usted Y Mario Villanueva ¿Por qué el Colosio No metió las manos? ¿Asesinan a Colosio? No hubiera sido gobernador Pero lo asesinaron Mucho después No Sí, cómo no No, en ese proceso Fíjate que Un día A Colosio lo asesinan Si no me equivoco En marzo de 1994 Haciendo candidato A la presidencia Y a usted Lo desbancan De la senaduría En 1993 Bueno, sí Sí, fue después Es que Son distintas Etapas Una etapa fue con Colosio ¿Por qué Colosio No respalda Y no lo impulsa? No, es que ya Ya cuando la senaduría Ya no estaba Colosio Bueno, no estaba Colosio Como presidente del PRI No, ya lo habían matado No, lo mataron De 1994 No, déjame Deciste por qué Porque 23 de marzo Digo Es lo que tengo De memoria 23 de marzo De 1994 Matan a Colosio Y la Y la selección Del candidato a senador Fue Si no me equivoco Septiembre Octubre De 1993 No, no te voy a decir por qué Porque a mí me avisan De que voy a ser candidato Siendo ya candidato Cedillo Yo estaba en las luchas Con mis hijos Y me habla Aquel que fue secretario De Colosio Y luego fue secretario De Cedillo Que además había sido Director aquí Del Fideicomiso El chihuahuense Este Me habla Y me dijo Oye, ¿tú conoces Un tal Polanco Zapata? Ajá, que fue La bancuena de Maqueo Me lo conocía Le dije Sí, me dijo Localízale Y él que me habla Yo puse una gente Que localizara No era conocido En el centro del país Ciertamente Después de que pasa Esa etapa Se viene la otra etapa Es cuando me hacen A mí candidato al senador Entonces me avisa Este amigo Y yo cometo el error De pedirle a Javier Sánchez Javier Sánchez Lozano Lozano Que murió Que localizara A Mario Villanueva Para que me hablara Y le dije Búscame a Jorge Polanco Y entonces localizo A Juárez Blancas Y a Mario Villanueva Me había dicho Yo te voy a ayudar Para que vayas al senador Le dije Mira conmigo No te preocupes Y Fernando Estriz Arana Siendo presidente del PRI Había venido a Cancún Nos habíamos reunido En Fonatur Me ha dicho Te voy a ayudar Salvador Y Juárez Blanca Me dijo Yo creo que tú debes de ir Y de mí no se preocupe Yo no estoy Aspirando a eso Ni nada Pero cuando se da Lo de la senadoría Se ponen de acuerdo Juárez Blancas Martín Arroz Y Mario Villanueva Y dicen que hasta Pedro Joaquín Dicen que Pedro Joaquín Me dijo Que fuera yo Una reunión Con los gobernadores A Cozumel Que no quise ir Eso me dice Sencillor Me dijo Es que no quise ir No me acuerdo Pero yo dije No pues yo soy candidato Las reglas Ustedes Claro me faltó Tacto No era precandidato Era precandidato Pues sí Pero no Es que ya Ya estabas palomeado Sí No me acuerdo O sea Digo yo me acuerdo Por decir No me acuerdo En el sistema Sí es Ya estás palomeado Yo cuando llego A Chetumal Primero El que me habla Me habla Los primeros que hacen Propaganda a favor Son los taxistas Que no me querían Pero luego Mario Paga una campaña En la prensa nacional Duro contra mí Yo llego a Chetumal Y me habla Maqueo Me dijo Oye no traigas gente ¿Cómo que no traigas gente? Pues es la convención Entonces íbamos Un chorro de camiones Y ahí secuestro El cabrón de Maqueo Ni prives No lo dejo salir Y este Y ahí rompo Ahí decido yo romper Con el sistema Después viene La ruptura Con la croc Ahí Ahí Anuncio Que yo la viví Que yo Me vi como El vikingo Porque yo había sido Candidato Yo había sido candidato Pues nunca les había pedido nada Yo nunca les pedí Que fuera candidato Ellos lo ofrecieron Y ahí están los testigos Yo jamás toqué Una puerta Porque yo quiero ser candidato No Era la representación Que teníamos Y este Entonces bloqueamos ahí A Maqueo No lo dejamos salir Y este Y se arrancó la campaña Mario de Magali Y este Nosotros hicimos una Cuando creímos un fuerte Le dije Pero sin candidato Si viene No responde Que por cierto Cuando ustedes Hablan de Magali Yo comparto Una mujer Combativa Interficiente Peñadora Pero Magali El primero que le invita A colaborar En la política Soy yo Asimito Que forma parte De la organización De las mujeres Que le dirija La organización De las mujeres Bueno Don Tomás decía Que don Pedro Joaquín No No pero Es que espérate Como está la historia Entonces Nosotros convocamos A constituir La asociación De colonos Felipe Carillo Fuerte Que aquí anuncio Y me habla Pedro Ya siendo gobernador Me dijo Oye te quiero pedir Un favor Salud Dime Pedro No constituyas Esa asociación Dije Mira Pedro Es un acuerdo Del consejo Pero además Son nuestros propios Compañeros Entonces Pedro Lo que hace Es agarrar a Magali Toda la lana Todo el apoyo Y entonces Magali Con su astucia Con su combatividad Con su inteligencia Se destapa Mucho tiempo Por eso Magali A la falta de fuerza Esa es la historia De Magali Y ella Cuando fue diputada Federal No, no, no Cuando formó El Frente Único de Colón Ok Y este Entonces Se dan así las cosas Y Martínez Ross Que éramos tan amigos ¿Por qué Por qué En los últimos dos años Acaba chocando conmigo? La pregunta más bien es ¿Cómo no vino venir? Valga la expresión Después de que no lo dejan Ser candidato a senador Y no es Y obviamente No ser senador ¿Cómo no vino Venir la arremetida Que fue obviamente Frontal, arbitraria Y fuerte Con el aparato de estado Para derrocar A un sindicato Que hoy por hoy Tal vez Ya no se puede hacer Tan Tan burdamente Como fue, ¿no? Creo que aquí Todo lo que relata Salvador Hay que Situarlo En el entorno histórico En el que se Se llevó a cabo Todo eso 1989 Se estaba firmando El consenso De Washington Los grandes Poderes De la tierra Estaban decidiendo En ese momento Que los estados Nacionales Dejaban de regular Que era el mercado Quien iba A surgir En ese momento Estaban diciendo Fuera la política Y los políticos Vivan los gerentes Y ¿No? A partir de ahí Empezó Lo que hoy Estamos viviendo Lo que hoy Estamos viviendo Es cuando los gobiernos Venden hasta los penales A la iniciativa Privada Que También en Estados Unidos Pasó Y viene un descrédito Total En ese escenario En ese escenario De descrédito De la política Y de los estados Nacionales En Quintana Roo Estaba despuntando Un líder Sindical Que había luchado Entre su contradicción De O hacer política O seguir manteniéndose Como líder sindical Pero estaba despuntando Y estaba desplazando Intereses En ese escenario En ese escenario No era posible Que pudiera Tener éxito Se había condenado A la política Y al mundo De trabajo Al ostracismo Y Claro Los oportunistas Llegaron Y armaron El tanto Maquita Járate una silla Esté aquí conmigo Pero además Pasó otro detalle Cuando Pedro Joaquín Entra al gobierno Me llama a mí Y a Este muchacho Palacios Juan Castro Juan Castro Palacios Y al que era El delegado De la CNC Y nos dice Que Había que luchar En contra La Universidad De las Américas Y el amigo Era el jefe De prensa De Pedro Muy amigo mío Javier Zamora Que venía del día Yo lo pensé Del día Y que era muy amigo De otro amigo Muto De don Manuel Buendía Yo comía Cada mes Allá en la zona Rosa Le gustaba mucho Era comer El perejil frito Le avienta Le avienta Una nota Tan dura A Jesús Martínez Ross Cuando la puso De traidor A la patria Porque le regaló Entre comillas A una universidad Pro yanqui Un millón De metros cuadrados Con tres kilómetros De playa Porción Igual A la del chamisal Que había quedado De los lados Del río Bravo Y que Benito Juárez Estuvo luchando Por el chamisal Y que lo recobró López Mateos Pero además Abajo la nota dice Quienes luchan Por esta reivindicación Está Salvador Ramos Juan Castro Palazos Y el otro Eso Fureció a Martínez Ross Conmigo Sí, sin duda Pero luego se viene El acto De La candidatura De De Miguel de la Madrid Aquí en Benito Juárez Y por parte Del PPS Iba a hablar Espino Pero Héctor Ramírez Cuellar Le arrebata La palabra Y se sube Y denuncia A Martínez Ross Por ese tema De la Universidad De los Ángeles Martínez No estaba atrás Martínez No se ponía Morado Y gritaba Párenlo Párenlo Y Carlos Fávez del Rivero Con quien Tiene una estrecha Relación Se le acerca A Miguel de la Madrid Dijo esa es una propuesta De Salvador Quiere usted que hable No Dijo ya déjalo así Dije mejor Pero de ahí Me agarró un nodo De Martínez Ross Sí, claro Con lógica Pero además Pedro Joaquín Mete a la cárcel A Enrique Azueta Orlameta Vamos Ococho Páscanse Porque como delegado De pesca Había hecho Varias plantas En el papel Cuando vienen A supervisar No hay que ser Ninguna No Y entonces Pedro Joaquín Me platica Había una relación Con Pedro Cercanísima Me platica Que Que Jorge de la Vega Domínguez Le dijo Oye ya Párale a las denuncias Porque Si no El piso Va a acabar Perjudicando Años después Viene el director De la Universidad De las Américas A que lo habían Acusado de ser Agente de la CIA Y lo asesinan En Puebla En su oficina Y le entrega A Pedro Joaquín Las escrituras Le dijo Oye señor gobernador Me rindo Aquí está Pero regresen Lo que le dije Se los 100 dólares Eso me lo platicó A mi Pedro Joaquín Y ahí está La historia Es decir Hizo un buen gobierno Martínez Ross Fue buen gobernador Los primeros años Pero eso Lo descarriló En la historia Eso no se perdona Y ahí está Si no es un invento De nadie Entiendes Claro Entonces Por eso Él agarra gran odio Martínez Ross Decide Lanzarse Como candidato A celador Por el PST Para combatirme Lo anuncia Y dice Que yo soy La quina del sureste Que por cierto Quien me acerca A la quina Yo ya lo conocía Pero quien me acerca A la quina Es Diego de la Peña De Playa Blanca Porque Diego de la Peña Le decía obras A la quina Dijo Venga saludable ¿Por qué no se reúne usted Con la quina? Pero Juan Blanca Dijo No, no, no Juan Blanca tenía un terror El empresario Tolero Dice Sí, sí Años después Cuando Sale la quina De la cárcel Lo voy a ver A Cuernavaca Morelos Voy con Héctor Domínguez Uno de los asesores Le digo Oiga maestro Yo quiero invitarlo A A Caritobel No compañero Me dijo Yo ya no Me dijo Pero le voy a recomendar A alguien Me dijo Búsquelo Búsquese a Eduardo Ramos Le digo Oiga pero no No me contó Y no nos contó Más bien Cómo es que no Vio venir La frente De 1994 Para sacarlo De la croc Y si me gustaría Que nos contara Cómo fue ese proceso Porque fue un proceso Muy duro Un proceso que Digo Esos operativos Actualmente Son para Detener a Narcotraficantes Entonces Si Impactó mucho En aquel entonces Mira yo traía ya Un ritmo De trabajo Recorrido al país Acabamos la base Mucha formación De cuadros El desarrollo De la cooperativa Una planta De transportes Una planta De productos Materiales Y este Y yo respetaba a Juárez Blancas Lo acompañaba En todo lo que me pedía No es cierto Que yo le quería Quitar por cargo Para más Es decir Le daba envidia A todo lo que hacíamos Andaba presumiendo Traían grupos Y grupos Empresarios De dirigentes A ver lo que estábamos haciendo Porque esto que leí aquí Lo fuimos diseñando Pero es ahora que lo vi Dije caray Están muy claras las ideas Pero es lo que hicimos Formación de cuadros Contratación colectiva En la primera Revisión Del hotel Presidente Presidente Me llama el director Por separado Me da un cheque De cien mil pesos Era como un millón De pesos de ahora Digo Y esto sí Y fue para usted Llegué Y en la mesa Delante de todos Lo di al tesorero Lázaro Cervera Cianora Dije Lázaro Un donativo Desmuelo al sindicato Dale su recibo Nunca más me olvidaron Ofrecer dinero Y un día El amigo Francisco Yañez De la Barrera Me invita A comer En el del Mónicos Está con toda su familia Su papá Su hermano Yañez de la Barrera De los Salinas De los Salinas Sí, verdad El esposo De en Custal Luis Usaba un traje Tipo vampiro Con sus solapas Muy elegante Un tipazo Y me dijo El Salvador Te traje para que Pongas a mi familia Porque quiero que tú Seas parte de la familia Yo voy a hacer negocio contigo No olvides Que lo que quieras Me le escondí No me le volví a aparecer Nunca Si he escogido esa vía No quisiste hacer negocio No, no Traía una formación Una conciencia Si yo me iba Por esa vía Hubiera sido gobernador Pero hubiera estado entregado Vete a saber a qué Porque resulta que Él hizo senador A María Cristina Sangri A María Villanueva Y a su diputado Penal a la gente María Cristina Sangri Siendo presidenta municipal Le dio una obra Y un día Que los invitan a cenar Al despedirse Le dice Bueno, adiós senadora Y ella dijo Se equivocó Soy diputada Le estaba diciendo Que iba a ser senadora Y luego me dicen Oye, busca a Salinas Era secretario Porque me dice un diputado De Hidalgo Y me dijo Ten cuidado Ya no vienen de gobernación Ahora son de programación Y presupuesto Vienen a checar Todos los días A ciertos diputados Preguntan ¿Qué haces? ¿Con quién te juntas? Y me dicen Ve a buscar a Salinas Y lo voy a ver Pido uno así Te llego Oye secretario Oiga No lo puede recibir El secretario Ah, no se preocupe No, pero quiere que lo acompañe A los pinos Me voy con Salinas Salinas manejando A los pinos Y en el camino Dije No le pido nada No le pedí Absolutamente nada Que no me arrepiento Tampoco O sea, entre su Entre las envidias De Juárez Blanca O los celos O miedos La confrontación Con Mario Villanueva Y lo mismo Casi, casi Con Salinas de Gortari Ahí empezó O se fincó Más bien todo ¿No? ¿Cómo fue 1994? 1994 No recuerdo la fecha Porque no la tengo en la mente Que llega la Roberto Castellano Llegó con su gente ¿No? A sacarlos de la croc Con el apoyo De la policía municipal Pero antes Después de que impulsamos a Mario Un día Estábamos en la fiesta Para las Joaquín González Castro Mario y yo Le dije Ustedes van a ser gobernadores Yo no Lo único que les pide Es que nos mantengamos unidos Arturo Contreras Cuando viene al municipio Descubre un fraude De Mario Villanueva Como suplente ¿No? ¿No? Y Interino Mejor dicho Interino Interino De Mario Villanueva La presidencia Descubre que Mario Villanueva Había hecho una obra Con recursos de solidaridad La misma obra Se la Clavó al municipio La misma documentación Los mismos planos Los Arturo Contreras Sacan miles de copias Y Joaquín González Castro Me dijo Oye Ayúdame Dáselo a Colosio El expediente Y yo se lo llevo No a Colosio Se lo llevo a Salinas Pero Salinas Había dicho No, este es de los míos Claro El caso es que Cuando se da la senaduría Se coluden Contra nuestra Querían que yo fuera diputado Y no quise Si he querido Si he aceptado ser diputado No se hubiera venido Todo lo que se vino Pero también Me ganó el hígado Yo dije No, hay mucho Que fue cuando propusiste A Virginia Betanzos Fue cuando propusiste A Virginia Betanzos Y este Después viene el secuestro Me secuestran en Mérida Yo creí que me iban a matar Me secuestran Como secuestraron A Efraín Calderón Lara Lo golpearon Me secuestran en Mérida Me agarran Se me aparece un tipo grandote Con la cara así cortada Yo chaparlos Y me agarran De pies y de mano Me hicieron un carro Y a toda velocidad Como en las películas Yo sentía como mi corazón Hacía así Sí, claro Era para asustarlos Llegando a la procuraduría Me tiran en el piso Pero ya allí Convenzo a un policía Que le avisa a mi mujer Al rato llega Ricardo Marín La muerte Ajá Mi esposa Me llevan al aeropuerto Llego a Cancún Que Ricardo Era director de la policía judicial O su director Algo así Yo entro con la frente en alto La cara limpiesita Que a mí no me van a ver Aquí derrotado Y quiero hacer ejercicios Yo ya hacía yoga Hacía un ejercicio de respiración Al rato me llama el director Oiga yo sé que soy un agente importante Te ofrezco mi oficina Me voy a su oficina Estoy ahí varios días Me niegan El derecho bajo fianza Luego arranca la hoja Y me lo dan Salgo Me voy a México Juárez Blancas me busca No me dijo Te juro Mira yo estoy muy viejo Para traicionar a mis amigos Yo nomás lo veía Yo lo conocía Yo Juárez Blancas Venía haciendo Tropele y media En contra de dirigentes Que lo estoy muy documentado Lo voy a publicar Y voy a estar una temporada en México Entonces me voy a viajar a Sudamérica Me fui a viajar una temporada a Sudamérica Y bueno que las cosas se enfrían Pero entonces estaba Tejiendo con Mario Villanueva Hasta que deciden asaltar el local No estaba usted en la croque No Meten bombas molotov En la mitad Querían hacerme lo que a la quina Me avisaron Me dijeron Me avisaron Te van a meter hasta armas a tu casa La misma operación que le hicieron a la quina Me lo iban a hacer Iban a tener aquí armas Bombas molotov Droga Entonces yo me fui a México Porque para esto viene Rafael Talamantes Aguilar Y me dijo Oye te quieren joder Me dijo Vente conmigo Y dije Mira Yo solamente quiero autorizar El presidente Salinas No y J le hablamos Entonces Quedan a los pinos Y si le contestan No vamos a estar presidente Le habla al secretario de gobernación Le pásamelo Y yo iré al secretario Porque yo quiero ir a la quina Usted vengase para bañar los perros Entonces me voy a México A ver Ahí me encuentro con Con Beatriz Paredes Y con Fidel Herrera Después regreso Mario me busca Me reúno con Mario Le dije A ver Mario Dime como hombres ¿De qué se trata? No amigo Te juro Que no tengo nada que ver Es cosa de don Fidel Le das Que le digo No te das No te hagas Este Y Dije ¿Por qué no vas de diputado? No Yo no buscamos cargos No yo no Entonces es cuando me vuelvo Que vaya a Virginia Vaya a Virginia Le dije Déjanos el PRI Este Le propongo A Isidoro Pero ya se ha puesto De acuerdo Mario Con Salinas Señor de la Cruz Con Salinas Para que pasara la elección Se las hagan Por un patrón En las informaciones Que pase la elección Es decir ¿Cómo te enfrentas A Salinas A Mario Villanueva Y a Juárez Y a Juárez Blancas Que traíamos una fuerza Y una red de relaciones Lo que pasa es que yo no quise Hacer nada Que atentara contra Juárez Blancas O que hubo quien me dijo Oye yo le disparo No soy así Y Y varios dirigentes De la Cruz Me dijeron No ya vamos a quitarlo Pero no se podía Y la incursión al PRD Se dio después de eso Yo Yo este Me voy a buscar Andrés Manuel Llego a Veracruz Me dijo sube Él ya me conocía Y yo no Me dijo ¿Te hace falta que? No Yo estoy listo Andrés Manuel Ando una temporada Con Andrés Manuel Yo iba a poner El aeropuerto Le hablaba a casa De su mamá Cuando va a ser candidato Bueno Me invita a ser Subsecretario del Trabajo El Comité Nacional del PRD Cuando va a ser candidato Al DF Le hablo Le dije Oye si vas Cuenta conmigo Ya vente Me dijo Y le dije ¿Yo qué voy a hacer al DF? Si yo no me buscaba Ser funcionario Ya regresé aquí Con mi familia No Ya no quise ir Pero para esto Andrés Manuel Me había nombrado Coronador de las Brigadas De Sol ¿Te acuerdas? Sí ¿Cómo no? En Quitanarroyo Yucatán Y un día que venimos A Cancún Le habló por teléfono Mario Villanueva Un día en la noche Oye me dijo Está hablando el gobernador ¿Qué hago? Contéstale A lo mejor quiero un arreglo Le dijo Oye señor gobernador Voy a Quitanarroyo Con Salvador Ramos Sí ya lo sé Andrés Manuel Yo lo quiero invitar a desayunar Sí cómo no Mañana Me dijo Mañana no puedo Sí Usted sale a las 10 Ya tenía todos los datos Lo espero a las 8 En el aeropuerto Bueno está bien Colgo y me dijo Oye Yo no me rompo Con el carachueca Me van a tomar una fotografía No Ya se voy a mandar a Sergio A Jesús Ortega Y cuando llegamos aquí Andrés Manuel y yo Me avisan Que había un Me estaban esperando Con palos Allí frente al hotel Margarita Claro Pero mi amigo Julio César Lara Me dijo Oye hay que cambiar el lugar No 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 Que aquí no la Bueno vamos cabrón Me bajé primero Me dijo Y me conocían Yo me fui el primero Que me bajé Y dije A ver cabrón ¿Quiénes son? Cuando baja Andrés Manuel Se suelta la broma Empiezan rompen los cristales Avientan el palo Dijo Andrés Oye Y ya me voy Me voy al partido Está bien Entonces yo estaba Dándole duro a Mario Villanoya Pero en fin Cuando veo allá Andrés Manuel Estaba allá solito Esa es la relación Con Andrés Manuel Después Nos vemos en Valladolid Y él viene a Chetumal Y me dijo Oye yo creo que tú no vas a ir Dije Yo no le tengo miedo Andrés No me dijo Pero no vaya Nos va a hacer un tesoro Una otra vez Llegando a Chetumal Espera en el hotel Los Cocos Se va a la recepción Agarra una nota Y escribe Salvador Ramos Te admiro como dirigente Y un día vamos a caminar juntos En Chetumal Se le da el amigo Alejandro Mejor darle a tu papá Quizá donde se quedó Ese comunicado Pero yo andaría con Andrés Manuel Yo sería candidato ahorita Pero Ya no quise Ahora entiendo Digo ahora entiendo Porque este Vamos a venir al presente En el 2018 Si no me equivoco Pues es una declaración Muy reveladora Que Que casi Casi Puede ser Este Puede ser real Salvador Ramos Dijo públicamente Que a Mara Lezama Que si se unía a él Que él la iba a ser gobernadora Cierto o falso No Yo vi la declaración No, yo no la declaro Yo me he mantenido En los últimos años Opino Escribo 2018 Yo con Mara Lezama Nunca he platicado La vi un día Que hice un acto Mi hijo En un evento Nos saludamos de lejos No somos amigos Este No hizo esa declaración Entonces Porque yo la vi No, no, no No va a ser a Mara Lezama Gobernadora Quien Participa ahora en la política Son mis dos hijos Alejandro y Emiliano Cómo no Y su nuera Mi nuera Y también mis otras hijas No la política electoral Pero son activistas Gente de ideas De principios Yo me dedicaba a eso A formar a mis hijas Y a mis nietos Este Yo hice el propósito De formar un partido político local El Mar Junto con Raúl Castillejos Era un bonito proyecto El que murió fue Este Su hermano No, no No, no Ah sí fue Raúl El que vive es su hermano Habíamos hecho los documentos básicos Más avanzados Íbamos a hacer un partido de abajo El gobernador estuvo apoyándolo Pero un día me mandó decir Que no iba a pasar Lamentable Yo creo que Que Salvador hizo mucho Tejió Muchísimo También Entró en un momento De grandes Grandes contradicciones Y Y fue debilita Pero Su trabajo Su trabajo Está inconcluso Y hay que seguir avanzando El edificio del sistema Que construimos entre todos En esta parte Hasta 1999 Todavía dejó cosas inconclusas Por ejemplo Áreas de democracia participativa De la gente de acá ¿Cómo ¿Cómo gobernar? ¿Cómo gobernar? Una ciudad de casi un millón De habitantes Sin democracia participativa Los comités vecinales Y yo creo que allá Tiene mucha participación Gente como Salvador Ramos Pueden llegar con ideas Y es que además Don Tomás Mire Porque son estigmas Que se crean Pero son reales El decir Los Ramos Es por Don Salvador Y obviamente Hablan de Rafael Hablan de Alejandro Hablan de Emilio Hablan de toda La red Que él De alguna manera Ha creado Pero no de una forma Y yo me atrevo a decirlo Como periodista No de una forma Tan burda Como ha sucedido Con otras familias Que hoy por hoy Se están extinguiendo Y sin embargo Los Ramos prevalece Y prevalece Por esta historia Precisamente Hay formación política No es No es algo Que surge De la noche a la mañana Como los Greggs En fin Los Villatoros O sea Yo cuide mucho Obviamente Seguramente Porque tiene muchos errores Si no Cómo se aprende Pero yo cuide mucho No hacer cosas Individas Trate Primero De no acumular riquezas Segundo No hacerme de ranchos Y terrenos O de negocios Todavía mis hijos Dicen Y papá ¿Por qué no tenemos un rancho? Pues sí que no puede tener un rancho Oye ¿Por qué no tienes una casa en la playa? Pues sí tú sabes Tienes una casa en la playa Pero yo cuide mucho eso Y este Claro que tuve oportunidad De muchas cosas Cuando el conflicto Con Mario Y Juárez Blancas Andaba buscando Hasta abajo de las piedras Oye ¿Y dónde escondió el dinero? En su concepción perversa No se imaginaban Que alguien con ideas No hubiera hecho dinero Yo no hice dinero No me dije hacer dinero Al grado que Cuando se viene el conflicto Mi mujer Que yo le debo mucho Mi mujer De aquí la batalla Como la da Rafael La da Alejandro Emiliario estaba chiquillo Y este Y Mario pone Judiciales arriba De los techos Con fusiles Para su estado Y venían afuera Los golpeadores de la croca A provocar Y este Entonces yo me voy a México Y de repente me encuentro Con que no tengo ni para comer Y algunos amigos Que yo los había invitado A Cancún Habíamos viajado De distintas partes Los iba yo a ver Oye Pésame 10 mil pesos No, no tengo Con una esclavota Que así de oro Eso es clásico Entonces A veces alguien me decía Oye 3, 20 pesos Sí Sí Pésame 20 pesos Entonces tenía yo Tomaba yo agua Pero a mí me dice un día Regina Betazo Oiga Me dijo Lo veo muy tranquilo Pues es que no puedo De otra cosa Más que esperar Los que me vistan Lo que pasa es que En el mito popular Una persona de poder Es imposible Que no haya hecho dinero O sea Es real O sea Pero Pero ve por ejemplo Usted don Tomás Que es un personaje De toda la vida Quintanarroense Usted vive en una casa Sencilla Normal En una colonia popular Y eso Quizás A quien se lo diga Pues le pueda pensar Que no Sí pero Hay una ventaja Cuando Oye Rafa ¿Qué dices Te necesita la otra botella De vino ¿No? Lo que plantea Lo que plantea Salvador Y lo que dices De mi persona Qué bueno Que no tengo que cuidar Nada material Hijo Porque Entonces empiezan A fluir ideas Y empieza uno a decir Pero No me vas a quitar Nada ¿No? Claro Sí 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 Es un gran tesoro Yo siempre Que le preguntan algo Que como le he hecho Decidió así Hoy estábamos en la cárcel A ver Arriba Le vamos Andas Por favor Estábamos en la cárcel Y me dice Mi nieta Gracias Oye papa Me dice ¿Y cómo le hiciste Para cuidar a Seis y cinco No fui yo Fui mi mujer Entonces mi mujer Dio la batalla duro ¿Ves? Porque la andaban Persiguiendo los policiales Sí No Sé de esas Estrategias Y sin dinero Y entonces Lo que quería Mario Villanueva Y Martínez Ross Es que yo me fuera De Quintana Roo Claro No era que se vaya No Este es mi estado Yo lo escogí Ustedes nacieron aquí Por accidente Pero yo aquí Decidí venir Y aquí no lo he morido Por eso cuando yo Llego a la cárcel Yo pasé diez meses En la cárcel Hasta que un día Fue Mario Villanueva Pedir perdón Y este Me dice El custódigo Oiga Que yo necesito Con el director No Yo traía pete Con el director Porque no me dejaba Meter a ver los periódicos Y a Ramiro de la Rosa Así su fruta Es periódicos Y a mí no me dejaban Mi hijo Emiliano Me metía Notas en los zapatos Que como Y este No Yo no tengo Cita con él Pero ya subo Ahí estaba Mario Entonces yo lo dejé Con la mano estirada Oye Me dijo Yo sé que te he hecho Mucho daño Me dijo Si pudiera Te pediría perdón Le dije Mira Mario Aquí te has de chingadera Le dije Estás metido Hasta con mi familia No te juro No te juro Que yo Que no sé qué Que fue don Fidel Que Le dije Mira Entrégame todos los perientes De la CRO Ahí estaba Raúl Santana Bastarracha espiando Ahí por un hoyo Y Mario estaba Con dos tipos Con dos fusiles Pero me daba ganas De agarrar los chingados Pero dije Bueno Este Le dije Ya Entrega los documentos Ya me voy Que lo dejo Al otro lado Le dice a Pepe del Valle Oye ¿Qué haces Salvador? No Nada Aquí Camina Escribe Fue a Jendrés Muchas gracias Y este Me dijo Pero que carron Me dejó Con la mano estirada Pero bueno Ve la suerte Que le tocó también ¿Qué Qué Qué opinión Le merece La suerte Que le tocó A Mario Villanueva? Pobre Al final de cuentas Yo digo pobre Porque Le ha tocado Ser percibido político Estar preso Sigue preso ¿De qué le ha sido Tener dinero Hasta en Honduras Como ahora Ya salió la lista De los que tienen Cantidades millonarias Y bueno Por eso Cuando hablamos De la clase política De Quintana Roo Esos animales políticos De los que ustedes hablan Uno dice Bueno ¿En qué piensan? ¿Con qué sueñan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué estudian? ¿Qué leen? ¿En qué se inspiran? Nada Una clase política Que traicionó Al comité pro territorio Que traicionó A don Javier Rojo Gómez Que traicionó Al pueblo de Quintana Roo Con tanta riqueza A Quintana Roo Con tanto desarrollo turístico Con tantas divisas ¿Por qué no tenemos Un estado Que se reflejara En la población? Siguen las colonias Populares marginadas El campo abandonado Los mayas abandonados La contaminación Y Miguel Borges Que fue un gobernador Serio Este Un poco Calmado Opaco Pero no No perverso Pero Mario Fue horrible Y terrible Fue eficiente Sí Pero Quería Quería enriquecerse Quería hacer Lo que ha hecho Toda una vida Viaján González En un sexenio Y bueno Su abogado Me platicó Que tenía escondido Dinero abajo del mar Puros Loblones de oro Mandó a hacer ladrillos De oro chiquitos No grandes Y decía A mí no me traigan dinero Traiganme oro Y este Se dedicó a acumular Una riqueza terrible Y decía Eduardo Solís No Me dijo Mario es Como un perro rabioso Si te acercas mucho Te muerdes Y no también Tienes que mantenerte A una distancia Y no mirarlo a los ojos Es decir ¿Por qué tanto odio? Tanto luchar Por eso yo digo Bueno a ver Esa clase de Quintana Roo Los famosos nativistas Que no No era por amor a la tierra Era Era nativistas Por querer Que solamente el Estado Fuera para ellos Que solamente ellos fueran Pero no para bien De Quintana Roo No para bien De la población Fue un saqueo Mira Lo que Casi todos los funcionarios Del gobierno federal Y lo del gobierno estatal De municipios Acabaron enriquecidos Lo veíamos En José María Morelos Que es un pueblito Las mejores casotas Eran los pendientes municipales Y sus funcionarios Y entonces Dices bueno Pura corrupción Por eso te digo Cuando llega No hay que olvidar Que la mancuerra del cambio Era la mancuerra de la corrupción Y la prueba Es Aguacán Entre los dos foros Que consombraron Aguacán ¿Cómo olvidar Lo que hicieron con Aguacán? Que además Mario Se lo declaró A Isabel Arvides Que si le habían dado Un lanazo A él y a Cardín Cardín ¿Quién era? Cardín Yo lo conocí Hombre ¿Cómo llegó? Tú eres un empresario Floreciente Y hasta se autonombra Presidente En una asociación De Cancunés Que no me ocurre Se cuento Sigue viviendo En su misma casa ¿No? Sí Y Jorge Polanco También hizo mucho dinero Jorge Polanco Me fue a ver a la cárcel Un día me hablan Por teléfono De la oficina De Cortemo Cárdenas Dije Aquí estuvo Mario Villanueva Vino Ofrecerle A Cortemo Todos los recursos Todo el aparato Pero que sea El candidato Jorge Polanco Entonces le hablé A Andrés Manuel Y le dije Oye Andrés Manuel ¿Qué pasa con Gastón? Le dijo Lo que tú ya sabes Los terrenos Allá de la Jusco Dije Oye Te quiero pedir un favor No vayas a permitir Que Mario ponga el candidato No me dijo No te preocupes No pasará Dije Si no puede Gastón Ahí está Tulio Tulio Arroyo Es el otro candidato Bueno porque Jorge Polanco Nos contó Que él no fue candidato Al PRD A la gubernatura Por Muñoz Ledo Pues sí Pero Mario Sí fue a ver a ¿Qué hago? Eso que estoy diciendo Y entonces Lo fue a ver Con este Jorge a la cárcel Un día estaba Fernando Miranda Y entra Jorge Polanco Jorge Polanco Entra en la celda Salvador, Salvador Está el senador El senador Ya vi que él Le dije A mí que no importa Estar el senador No es que tiene Vámonos Ya llegó Me dijo Oye Salvador Yo sé que todos Somos amigos Yo quiero venirme Al PRD Estoy dispuesto A cargar Pancartas A pegar carteles Lo que sea Eso me lo fue a decir Jorge Se lo dijo En su cara Pero yo saliendo De ahí Le hablé a Andrés Dijo Yo no voy a permitir Que sea tu candidato Sí lo intentó Mario Cómo no Lo que pasa es que Todo lo salió mal Mario acepta Al final a Hendriss Por el ejército Pero Hendriss Otra ficha también Llegó cargándole las maletas A Borges Y míralo ahora Es un alto empresario Con líneas aéreas Y infinidad de negocios Por todos lados ¿De qué? Pues de la corrupción Entonces Uno dice Bueno Esa clase política Que llegó ¿A qué llegó? Fuera de Pedro Joaquín Y de Mario Villanueva Y de Miguel Llegaron a saquear El Estado A hacer barbaridad Y media Y los presidentes Municipales Iguales Salvo los primeros Los después no se salgan Bueno Julián Recalde Nuestro compañero Traía un carro Todo viejo Y todo jodido Eres también Un empresario De altos Ahí Don Tomás Sí va a ser veñito ¿De dónde? Gracias De Carmen ¿Cómo escondes? Gracias Mi amable ¿Cómo escondes? Gracias Hoy está fría ¿Cómo escondes? Ah mira Carmenel con Carmenel No es fácil Encontrar ¿Cómo escondes Esa riqueza Mala vida? Su salud De que si Si no tenía Fortuna Y la fueron Acumulando No sin duda Obviamente Es por el poder Y Tráfico de influencias Y en fin Pero la pregunta Es ¿Por qué no Trabajaron por Quintana Roo? ¿Por qué no apoyaron? Ahora ¿Por qué no hicieron cosas? Y Y Y los gobiernos municipales No han practicado lo mismo Actualmente Sí, claro Muy gentil ¿Cómo se llama? Blanca Blanca Martínez Ross Se desbarra con lo de las Américas Y con lo del Cocho Azueta Se apodera de terrenos De Puerto Morelos Y de una cantidad enorme De patentes De vías y licores Entonces sí Y uno dice Bueno Claro que el dinero es importante Pero pues no es todo El dinero La unidad La formación Los principios Es decir que usted No se ha enriquecido Nunca Yo este Digo para ufanarse de eso Porque no ha sucedido En su vida Puede haber hecho dinero Pero Nunca ha tenido mucho dinero Un día me dijo Guido Espadas Oye Separa el 10% De todo lo que ingresa A la croquia A lo que hacen los judíos Le dijo Es 10% de Alca Y Guido me dijo Mira Un día te van a Echar a golpes Le dijo Ya lo veía Pero Pues si agarrábamos Para comer Y para Para las necesidades Pero ni acumular riqueza Ni acumular terrenos Ni hacer negocios No lo mantuve Y claro Cada quien habla De Corro como de la feria Pero pues ahí están los datos Hay que investigar Hay que revisar Que es verdad Que es mentira Claro Pero acá lo importante Es hacer Hoy El balance El balance De esa etapa 1974 1999 Es Es una etapa De claroscuros Pero finalmente Es la etapa Fundacional Coincido con Salvador Los últimos La última mitad De ese De ese lapso La gente Estuvo por debajo De lo que se esperaba ¿No? Y yo creo Que Hoy Tenemos que plantearnos A la luz De lo que Hicimos Que debemos De plantear Hoy A la nueva clase Política Es decir Porque lo que quieran Lo que quieran Pero había mando En ese segmento Fundacional Había un barco Partido de Estado Pero había ¿Sí? Y había una oposición Que empezaba a crecer Poco a poco Sobre todo Una oposición De izquierda Que batallaba Mucho Y encontró Al final Del siglo Un espacio Para desarrollarse Pero Finalmente Se construyó ¿Qué va a pasar Hoy? En estas Nuevas circunstancias En donde No hay barco Porque Morena Todavía sigue siendo Algo amorfo ¿Sí? Un holograma Este Los otros partidos Están En la unidad De terapia intensiva Morena sigue siendo La ancha pesquera Claro Y entonces Los dirigentes Los dirigentes Actuales Se caracterizan En primer lugar Porque no garantizan Una Un desempeño ético Adquiera esas habilidades Porque Acá están nuestros hijos Y nuestros nietos ¿Quién sabe qué va a pasar? Y de ahí se desprende Precisamente Lo que dijo hace un momento Y que Me gustaría que nos Dijera nuestro Invitado Y de anfitrión ¿No? ¿Qué sigue? Don Salvador Mira Yo creo que Primero Hay que reconocer Que la clase política De Quintana Roo Con sus elecciones Un fracaso Segundo Los nativistas Fracasaron Le cerraron el paso A Guajino Sánchez Le cerraron a mí Con justificación También al Chacho Y al Grego Que hubieran sido terribles Cualquiera de los pozos Y a Gastón Y a Gastón Pero ahora El candidato va a ser del norte No hay del sur Los candidatos Los candidatos que se mencionan Son del norte Y varios de ellos No nacidos en Quintana Roo Lamentablemente Y esto hay que conocerlo Sin una formación ideológica Porque si de algo Se contaminó La clase política En Quintana Roo En esa segunda mitad Del segmento fundacional Es En primer lugar Del síndrome De doble cara En segundo lugar Los caracterizaba El estar nadando En un hoyo negro De ignorancia Y en tercer lugar El haber El haber desarrollado Una profunda ambición Entonces Con esas características Intelectuales Y emocionales No se puede avanzar Mucho No, claro Eso es lo que tenemos Que superar hoy Todos esos nuevos políticos Nacidos o no nacidos Acá Pero que Están acá Y que están Luchando Por Por emerger Creo que hay que Hay que acercarse a ellos Porque tienen que Ser atletas De alto desempeño Sí, porque Estamos llenos Y no sé si coincida Don Salvador Con nosotros Lo hemos dicho En otros programas Hemos O tenemos No hemos Tenemos En Quintana Roo Más Gerentes Que gobernantes Más gerentes Que políticos No sé si coincida Don Salvador Se han dedicado A administrar Y a ganar dinero Y a ganar dinero Pero ¿Cómo abatir El analfabetismo? ¿Cómo retomar La universidad Para que sea La palanca de desarrollo ¿Cómo hacer Un proyecto Con presupuesto Y todo Para rescatar A los mayas Que ahí están Abandonados Desapareciendo ¿Cómo vincular A Quintana Roo Con el desarrollo Geopolítico Hacia Hacia Centroamérica Y el Caribe? Tenemos que pensar ¿No? Estamos así Encerrados Nosotros En Dogamia ¿No? Todos somos Nosotros Y eso pasa Por la justicia laboral Y la democracia sindical Mira Mario Además de que nos hizo daño A mí lo personal Y a mi familia Pero perjudicó A miles de trabajadores Y a un proyecto Un proyecto Que estaba cuidando Que hubiera Un manejo limpio Con las empresas Con ninguna Hubo cochupo de nada Jamás se tocaron Las propinas Había asambleísmo Formación de cuadros Democracia sindical Con la base Ahora En la medida En que fue desapareciendo El sistema O apareció El sistema De todo incluido Incluye la propina Y la propina Significa Millones de dólares Y se la roban Los empresarios Y los sindicatos Yo acabo de encontrar Un documento aquí Que si no me aportara De leerlo Por supuesto Porque Es asombroso Que en ese tiempo Yo haya escrito Una serie de ideas Que después Desarrollamos Este es un evento Que convoca El periódico El día Donde Convoca varios Sindicalistas Yo creo que estuvo Hernández Juárez Estuvo alguien De la CO Creo que Esther Bordillo Varias gentes Entonces yo leí Este documento Si me permite Darle una laguita Adelante Adelante Ahora si que está En su casa Se llama Crisis Y perspectivas Del sindicalismo Por Salvador Raúl Gustamante Secretario De Relaciones Internacionales Del Comité Ejecutivo Nacional De la CRO Quiere decir Que está yo todavía En ese cargo Dice Hablar O escribir Del sindicalismo De México Requiere de tiempo Y de espacio Para analizar Las condiciones En que este Se desarrolla Así como Las distintas Prácticas Sindicales Que funcionan En nuestro país Por lo que Me voy a referir Aunque sea De manera Breve De cómo veo El sindicalismo De acuerdo A mis experiencias Sin dejar de reconocer Que en mis apreciaciones Hay excepciones De organizaciones Y de dirigentes A grandes rasgos Podemos decir Que vivimos Un mundo En cambio Donde la revolución Científico-técnica Está transformando Vertiginosamente Todos los Aspectos De las relaciones Humanas Lo único Lo único Que no cambia Son las condiciones De vida De los trabajadores Sino al contrario En franca Concentración En franca Contracción Con los avances De la ciencia Y la tecnología Los niveles De vida De los trabajadores Van en descenso En lugar de aumentar Los salarios Estos pierden Poder adquisitivo El desempleo Crece Peligrosamente Tanto por el reajuste O cierre De factorías Como por la falta De nuevas oportunidades De trabajo Para los jóvenes En edad De emplearse Las políticas Diseñadas Más allá De nuestras fronteras E implementadas En México Han agudizado Los problemas sociales Creando Una incertidumbre Creciente Que amenaza Aún más A los trabajadores Estas condiciones Y la crisis económica Y política De nuestro país Exige Una reflexión Crítica Y autocrítica Del sindicalismo De sus estructuras Sistemas de organización Los perfiles De la dirigencia De las tácticas Y estrategias De su relación Con el Estado Con los partidos políticos Y con la sociedad En su conjunto Es indudable Que los sindicatos No responden A los retos De nuestro tiempo Que no Nos encontramos Rezagados En nuestras estructuras La división En múltiples centrales Sindicatos nacionales Y locales Sigue siendo El obstáculo Más serio Para la lucha Sindical El protagonismo El individualismo El sectarismo De las dirigencias Obreras Han desviado El verdadero objetivo De los sindicatos O en el mejor De los casos Se dan batallas Aisladas O se sufren derrotas Y retrocesos La falta La falta de democracia Sindical Se ha convertido En una práctica Cotidiana En un alto Número De organizaciones Obreras En algunas Otras Prevalecen Los grupos De choque El gasterismo Que golpea Lo mismo A trabajadores Que a empresas En algunas Organizaciones Se han perpetuado Los dirigentes A base De maniobras Y mañas Obstaculizando Cualquier movimiento O acción Orientado Al cumplimiento Del trabajo Sindical A todos Estos factores Había que agregar En la embestida De los grupos Más reaccionarios De la sociedad Que quisieran Desmantelar Las conquistas Sociales Debilitar O incluso Desaparecer A los sindicatos Pero todas Estas Contradicciones Internas Y externas Demuestran Paradójicamente Que mientras Prevalezca La injusticia Y el desequilibrio Entre los factores De la producción El sindicalismo Tiene vigencia A condición Que retome Su unidad Y su combatividad ¿Cómo hacerlo? ¿Con quiénes? ¿O cuándo? Son algunas De las preguntas Que los sindicalistas Nos hacemos De ahí la importancia De este foro Convocado por el día Donde los participantes Planteamos Nuestros puntos de vista Con la mejor intención De contribuir Con nuestras experiencias A esclarecer Un tema De mucho interés No solo Para los trabajadores Sino también Para la sociedad De ahí la importancia De precisar Que es el sindicato De trabajadores ¿Cuál es su papel? ¿Cómo deben funcionar Para cumplir Con sus objetivos? ¿Cuáles son los perfiles Que deben tener Los dirigentes? ¿Cómo fortalecer Las estructuras internas? ¿Cómo impulsar La democratización Sindical? ¿Cómo definir Estrategias Y pláticas Que nos permitan Recobrar espacios E influir En las decisiones Políticas Económicas Y sociales En las que vale Por medio El bienestar De los trabajadores Y familias Es importante Precisar Que el sindicato Es un frente Amplio Que reúne A trabajadores Para la defensa De sus intereses Económicos Y sociales Independientemente De sus ideas Filiación política O sexo Las tareas Del sindicato Son múltiples Y complejas Están relacionadas Con el empleo El salario Las condiciones De trabajo Con la contratación Colectiva La reglamentación Legal La formación Sindical La educación Y capacitación Las actividades Culturales Y recreativas De los trabajadores Y sus familias Con la solución De los problemas De vivienda De seguridad social Ahorro Educación De los hijos De los trabajadores Así como Con otras actividades Que aunque son Ajenas Al sindicato Los trabajadores Recurren a este Para encontrar Respaldo Para su solución Este es un breve Repaso Muy generalizado De las condiciones Que imperan En algunas organizaciones Pero vale la pena Reiterar Que existe Un buen número De dirigentes Sindicales Y de organizaciones Obreras Preocupados Por la Reorientación Del sindicalismo Que está Tras la búsqueda De un nuevo Diseño Sindical Que retoma Los principios Del sindicalismo Clasista En la pluralidad Y en las prácticas Democráticas Donde no se excluye Ninguna corriente O expresión Sindical Para dar la batalla En un marco De unidad Por la recuperación Salarial La conservación Y generación De empleos Por el cumplimiento De la ley laboral Y el respeto A las conquistas Sociales Un sindicalismo Veramente interlocutor Entre los trabajadores Y el Estado Los empresarios Los partidos políticos Los medios de comunicación Son la sociedad La sociedad En su conjunto Un sindicalismo Serio Y responsable Que apoya El desarrollo Del país Que preserve La existencia De los centros De trabajo Que participe Activamente En la modernización De las plantas productivas En la implementación De las nuevas tecnologías Que promueve La participación De los trabajadores En los programas De productividad Y desde luego En sus beneficios Obviamente El sindicato No puede restringirse Únicamente Al problema laboral Necesita atender También los problemas Sociales De sus agremiados Luchar por cambiar Las tendencias Negativas De la economía Y de la política Que afectan A los trabajadores Y al pueblo En general Necesita El sindicalismo Realizar tareas Más allá De lo puramente Sindical Para coadyuvar A resolver Carencias De las familias Obreras Y para esto Se requiere Regresar Al rescate De algunas políticas Del mutualismo Que permita Que el sindicato Le oferte A sus agremiados Planes Y programas De ahorro Vivienda Salud Educación Alimentación Cultura Y recreación Así como Programas Específicos Para jubilados Y desempleados El sindicalismo Necesita ampliar Sus áreas De influencia Y de organización Hacia otros grupos Sociales Que en esencia Son también Trabajadores Y que la crisis Los ha orientado A la economía Informal Así como A la organización De los trabajadores En sus colonias Populares Con las organizaciones De jóvenes Profesionistas Y mujeres Familiares De los trabajadores Quienes están Relacionados Con el sindicalismo Por su extracción Social Y relación Familiar Sin olvidar A los campesinos Y a los grupos Indígenas En donde tienen Su origen La inmensa mayoría De los trabajadores Necesitamos Los sindicalistas De la voz Y de la pluma Obrera Para ocupar Espacios En todas las tribunas Y medios De comunicación Para participar En la batalla De las ideas Defendiendo La concepción De la clase Obrera Haciendo propuestas Y presentando Alternativas Que contribuyan A la toma De decisiones De todo aquello Que afecta A los trabajadores Y a sus familias De todo aquello Que tiene Ya va a terminar Que tiene Finalmente La crisis Que afecta A México Y los cambios Que continuarán Dándose En el mundo Afectarán Más temprano Que tarde A las organizaciones Sindicales Y seguramente De las contradicciones Internas Y externas Surgirá Un renovado Sindicalismo De cara Al próximo Milenio Con representación Nacional E internacional Con estructuras Y mecanismos Científicos Con todos los avances Tecnológicos De nuestra era Para seguir dando La batalla Que elimine Marginación Explotación Exclusión Pobreza Desempleo Hambre Miseria Frustración Desarrollo Incompleto De las potencialidades Del hombre Y para darle Paso A una convivencia Más armónica Entre la sociedad Que nos permita Retomar Los mejores valores Que la humanidad Ha venido produciendo En todos los aspectos De la vida humana Y que hoy Lamentablemente Solo disfrutan Pequeños grupos De los privilegios De la sociedad Es decir Aquí hay toda una concepción Impresionante Que eso tiene que ver En la disyuntiva Que yo me encontré En Quintana Roo Si me dedicaba yo A la política O a la lucha social Que es lo mismo Don Tomás Le toca a ustedes A ver el programa Como si Yo creo que si algo Vamos a extractar De esta gran tarde Es Que todo lo que nos contó Hoy Salvador Nos lleva a un punto Tenemos que luchar Porque los que van Los que están tomando Las banderas Cada día sean Más Estadistas Hagan más Política Y piensen menos En el dinero Que sean buenos Buenos administradores Pero que tengan Tengan una visión Política Y filosófica Sin filosofía Sin la razón Hace sufrir mucho A un pueblo Y Gobernante Que asume Que es político Tiene que entender Que está En el escrutinio De todos Veinticuatro horas Sin duda alguna Hasta pronto Don Tomás Muchas gracias Don Salvador No muy contento De este programa Que yo creo que hay que seguir Platicando sobre distintos temas Si por supuesto Esto no se acaba Esto no se acaba Hay mucho Mucho de que hablar Así es Hasta pronto Don Tomás Hasta pronto Gracias Va a haber una segunda parte Seguramente Desde luego Más adelante Hasta pronto a ustedes Y muchas gracias Por permitirnos llegar Hasta donde nos están viendo Nos vemos En el próximo episodio De Relato de Don Tomás Con Jonathan Estrada Hasta la próxima